Yo aconsejo de que la mujer debería, por lo menos mínimo, lavarse el cuero cabelludo pasando un día, pero lo tiene que hacer con un shampoo que tiene que ser recomendado por el dermatólogo. Un pelo seco necesitas un shampoo pH neutro, es decir, un shampoo que ayude a hidratar. Un pelo grasoso necesitas un shampoo que ayude a bajar la secreción sebácea en exceso. Si el shampoo que está utilizando no es el adecuado o lo hace con la frecuencia no correcta o de la forma de lavado no es la correcta, téngalo por seguro que probablemente esté dañando el pelo y lo esté quebrando. Pero si utilizas el shampoo adecuado y lo haces de forma correcta, lo que vas a ayudar es a mantener ese equilibrio y que el pelo se mantenga hidratado porque el pelo reseco se quiebra.